¿Qué es lo que se hace para reducir el personal? Entonces, todos estos tres rubros principales que les digo, fueron por mayores beneficios porque la supervivencia final saque más de 10 hasta 15 puntos de diferencia entre las piscinas transferidas pre. Mientras menos el animal pase por las manos de las personas, es mejor. Entonces, solo va a tener desde que usted saca de la compuerta de cosecha del animal que lo pesa a la bomba y de ahí nadie más lo toca. Otro ejemplo, mejor todavía, la primera transferencia la hicimos en invierno en el día. Ni siquiera hicimos en la noche, o sea, lo puse en los extremos, de los extremos al equipo para ver cómo ha funcionado. Y me trajo perfecto. Pero ninguna bomba puede hacer lo que hace usted de aquí. De llevar el animal sin oxígeno, como lo hemos hecho nosotros, hasta 1300 metros sin ningún problema. La primera piscina que nosotros hicimos salió el 70 y pico por ciento de supervivencia. Y eso me hizo a mí ver algo, aquí hay algo que no lo conocía. Y definitivamente, por eso es que hice la siguiente compra de cuatro bombas más por los resultados. Las expectativas mías de la primera bomba fue superada.